Realmente en esta oportunidad hay más rodeados de todos los trabajadores y trabajadoras que están empezando el diseño ASTRO y es un enorme honor y un orgullo tenerlo con nosotros. Realmente es también un honor poder estar intercambiando con un amigo y una persona que ha hecho tanto por el tema de los afrodescendientes como de Romero Rodríguez, mucho antes de que se haya declarado la ley. Nosotros hemos estado dando discusiones durante los últimos meses y las últimas semanas en todo lo que ha sido la situación en Brasil. Fundamentalmente a partir de todo lo que ha sido el intercambio, el trabajo, el proceso, sobre todo de una organización como esta, como Organizaciones Mundo Afro, se puede generar un intercambio en el hoy, en el después, donde realmente nos proporcionen modificaciones, cambios reales de fondo que nos permitan avanzar, pero no solo a los afro-uruguayos, sino también a los afro-descendientes de toda la región y afro-descendientes de todo el continente. Y todos los sectores del continente. Y después de varias ganancias, de varias victorias en países como Ecuador, como en Bolivia, como en Argentina, en Brasil, en Uruguay, sin embargo, se piensa, se intuye un futuro oscuro para los países de la región y no solo en los países de la región, sino también en el resto del mundo.